Vamos a ver, es que este lo estuve jugando allá en la visita que fui Pero no sé si lo pueda pasar porque hay una parte que no le entiendo Ahí está Bien, ahí está, llegué Ya he ganado, he ganado Estaba divertido Estaba bueno Un poco difícil porque cuando lo empecé a jugar no lo entendía Pero ahora se logró, se logró, se logró Uff Ahora segurito Un poco difícil, se logró, se logró, se logró